Hola, soy Juan Manuel Guzmán, actor de doblaje venezolano. Soy Rick Harrison y esta es mi casa de empeño. Trabajo aquí con mi viejo y mi hijo, Big House. Todo aquí tiene una historia y un precio. Una cosa que he aprendido luego de 21 años es que nunca sabes qué entrará por esa puerta. Soy hombre, Catalina. ¿Y por qué eres hombre? ¿Tienes que ser un sinvergüenza? Estoy durmiendo noche tras noche a tu lado. Sentido un calor. Hoy tendremos a una de las jóvenes promesas del fútbol mexicano. ¿No es así, Don Justo? ¡Fantasma estúpido! ¿Tenemos lista la conexión, Moltar? Con ustedes es... El Conejo Pérez. Sorak, ¿qué sucede? ¿Están listos, chicos? ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos! ¡Me temo que tendrán que caminar por el tablón! ¿Estamos despedidos? ¡No! ¡Vamos! ¡Comiencen a saltar! ¡O tendrán que vérselas con la punta aguda de mi espada! Hoy presentamos... Tus cordones están desatados. ¿Algunos centímetros más tarde? ¿Unos momentos después? ¿Veinte minutos después? ¿Seis horas después? ¿Varias bromas malas después? ¿346 minutos más tarde? ¡No reprima su entusiasmo! ¡Quizá él sea el héroe del mañana! ¡O el villano! Además, recuerdo a otro joven mequetrefe que quería ser un superhéroe. Cobardes, ustedes que se aprovechan de los débiles tienen muchos nombres distintos, pero en lo que a mí concierne, todos son unos cobardes insensibles. Yo no haría eso. ¡No me da! Tanto frío como en sus viles corazones. Esta espada tiene la historia y la fortaleza de mi pueblo. Su poder es inconmensurable. Grandes ancestros, escuchad mi llamado. Morty, es más complicado aquí afuera. Estos son flervos. ¿Tienes idea de lo que los humanos pueden hacer con 3.000 de estos? ¿Qué? Toda una tarde en puntos y fichas. ¡Eso es un cebo brillante! Los peces son tontos, así que cuando ven algo brillante, no pueden mantenerse lejos de... ¡Aaah! 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 Cuando éramos niños, todos soñábamos convertirnos en campeones de Beyblade, sobre todo Rey. Más tarde, cuando lo eligieron para ser el líder del equipo White Tiger, se esperaba que nos llevara a la victoria. Pero en vez de aceptar ese honor, nos dio la espalda para siempre. ¡Hombre! ¡Nos abandonaste! ¡Así que te estamos devolviendo el favor! ¡Kaleon! Cielos, un congénero robot. ¿No sabía que tenías un mayordomo, robot? No soy un mayordomo, soy un modelo KX-8 como tú. Creo que funcionamos usando los mismos mecanismos internos. ¿A quién lo echan de un programa por besuquearse? Sí, bien, el dinero no lo es todo. ¿Quién dice? El dinero no hace la felicidad. ¿Ah, sí? ¿Qué la hace? ¿Los fideos con queso de mi mami? ¡Eso es ridículo! ¡Tú eres ridícula! No dejes que tus repetidas y aplastantes derrotas te depriman, viejo amigo. Ser apaleado de vez en cuando es parte de ser un superhéroe. ¿Batman es de una lista C? ¿Eso es lo que tú crees? Pido disculpas. Espero que valga la pena esperar por mi compañía. Porque he estado esperando mucho tiempo esto. Yo cara a cara con el gran Garukara. Es hora de que sepas lo bueno que soy. El fin del espectáculo. Cuando canta el ave gorda. ¡Silencio! Lo único que quería de ti, cariño, era un gesto de amistad. No te habría costado nada. Pero ahora lo pagarás caro. No te habría costado tanto tiempo que sea No te habría costado tanto tiempo. Ata less regret지만 tengo que tener un clic en contacto longer.